México es uno de los grandes favoritos para quedarse con uno de los boletos para representar la CONCACAF en Tokio 2021, y no dejó dudas de este dominio de la zona en su debut ante República Dominicana, que a pesar de intentar hacer una buena actuación, fue dominado de inicio a fin. Sebastián Córdoba fue el jugador que se llevó las palmas en Guadalajara, ya que se encargó de mover los hilos en ofensiva durante los 90 minutos, pero también fue el encargado de marcar tres de los cuatro goles con los que el conjunto azteca se impuso a los caribeños que lograron acortar el marcador, gracias a un penal polémico que marcaron en la segunda parte. Los anotadores del Encuentro por México fueron Carlos Rodríguez al 21, Córdoba al 51, 69 y 94.